La 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 la, la la la, la la laa, cercarampam, lalalalala, la la la, la la la, la tracarampam, lalalalala, la la la, la la, la la, la, la la, la lalalalala. Saludos cordiales desde los estudios netales de Sergio P packages 360 at the best channel in the world. Y estamos aquí en el mejor Pro Evolution de todos estos últimos años Que es nada más y nada menos Pro Evolution 6 Ya hice un vídeo en su día Y ahora me han entrado ganas de jugar nuevamente Ya que los juegos de fútbol que tengo ahora me dan asco y pena Me sacan de quicio Y prefiero jugar a un juego mítico como es el Pro Evolution 6 El primero que salió para Xbox 360 Y me voy a coger el típico equipo que siempre me cogía en los pros de Playstation 2 Y por supuesto en el primer Pro que salió para 360 que era Brasil Siempre jugaba con Brasil yo Y siempre utilizaba esta táctica ultra mega ofensiva Siempre he sido un jugador que le ha gustado jugar al ataque Y voy a jugar este partido entre Brasil y España Yo por supuesto llevo a Brasil Debo recordar que en este juego Adriano era Dios Tiraba unos misiles increíbles Y bueno voy a hacer un poco la alineación Ay coño estoy tocando en lo que no debo Ahora Cafu Lateral derecho Juan Roberto Carlos Emerson Roberto Carlos pongo a la izquierda Acá por ser Roberto Y arriba Ronaldinho Adriano Y Ronaldo Ahí está Un equipazo auténtico Esto era Brasil de verdad No una Brasil de mentira como lo de ahora Y bueno luego tenemos en España Tenemos a Casillas Pablo Ibáñez Fíjate los jugadores que han ido a la selección No me extraña que no ganáramos nada Puyol Sergio Ramos Pernia Xavi Alonso Fábregas Xavi Raúl Grande Raúl Fernando Torres Y Villa Ahí está Vamos a ver que tal va el partido Como sabréis no juego nunca este juego Encima es el mando de la 360 Que lo tengo hecho polvo Como siempre digo Y en la realidad Santiago Bernabéu Comienza partido Vamos a ver En este juego era Dios la verdad Pero La falta de práctica señores Todo se pierde Ahí está Kaka Corner Fue la estrategia Que segadote Madre mía Sandwich Roberto Carlos Kira Valucitat Momento total Dominio de Brasil Manejado por mí Que soy el amo El amo y señor Hacer la España De pelotazo señores El PS6 Te voy a decir Que salió en 2006 Creo yo Si no he perdido la cuenta Ahí está Adriano Súper dotadísimo En este juego Actualmente ya sabemos Que es de Adriano No sabemos No he perdido la cuenta No he perdido la cuenta Lo último que sabíamos Es que se dio a la bebida No he borrado el niño He capitado ahora Fuera de juego Todo el equipo Fuera de juego Ahí está Volve a conectar el mando Se me agotan las pilas Ojo a la noticia De última hora Puede que se me agoten Las pilas sin jugar nunca A la T60 Eso es increíble Las dejo metidas Dentro del mando Y se gastan solas Así que lo recomiendo Señores No metáis las pilas Si no vais a jugar Sacarlas Que se agotan Igualmente Aunque no juegues Ahí ataca Raúl González Blanco Qué gran injusticia Que no haya ganado Todos los títulos Que ha ganado España Pero merecía Ahí está Villa Un joven Villa Un joven Sergio Ramos Y en realidad Todo joven en menor a uno El Xavi El Xavi por esa época Todavía no había explotado Totalmente Del jugador que es ahora Era bastante criticado En el FC Barcelona En su época El señor Xavi Hernández Comparado siempre Con Pec Guardiola Pero desde luego Ha quedado en nada Guardiola Comparado con él Ahí está Adriano Súper dopado ¡Ojo dentro! Ronaldinho Madre mía Eso era magia No la tontería de ahora El toque, toque, toque Roberto Roberto Otro inconmensuable jugador El Real Madrid No supo aprovechar en su día Ahí está Roberto Carlos Otro que pega Unos misiles increíbles Un momento Cerecerismo En el marcador De grandes recuerdos Esta plantilla De Casillas Un equipazo de verdad El de Vuela Casillas Que ha gritado ahora Que era fuera de juego Con un tropiezo Se quedan por el juego Ahí está Bueno para Ronaldo ¿Qué decir de Ronaldo el gordo? Es que son palabras mayores Estamos hablando de palabras mayores Señores Madre mía Está solo Villa Atención Que he parado Madre mía Adida Pero no llega Para parar el rechace Y marca Fernando Torres El niño Ahora entonces Sí que era niño No como ahora Que le siguen llamando al niño Y tiene 40 años ya Ya está Talludito Talludito Y me marca el primer gol De rebote La lacra de los juegos Que sí pues Señores y señores Marcar de rebote Se nota que la práctica La he perdido totalmente Se nota que la práctica La he perdido De mierda Ahí está Pasa en profundidad Por alto Fuego la corta Madre mía Va a ir Ronaldo El búfalo Que la lleva De rebotillo El centro Que no llega A reparar Siempre ha sido Malísimo De cabeza De verdad Solo de un cifo Me metía Todos los goles De cabeza No me acuerdo Cuál es ya Ahí va Adriano La penalti Tío Que no pinta nada ¿Qué pérdida o qué? Uff Qué pérdida Ojo Villa Ojo Villa Qué velocidad Uff Para dónde lida No he hecho nada En toda primera parte Que lamentable Joder Coño Ahora va Emerson Ahora un para Ronaldo Joder Qué malo soy Nada Nada de nada Nada de nada No me dejan Contrar a la zona De ataque Ujú Qué golazo Y va a pitar por el juego Me cago en su puta madre Qué asco Tío Vaya pasada No me había dado No me había dado No nada Cero a uno Al descanso Gana España No tengo goles Que puedo meter Me los anulan ¿Qué se le va a hacer Señores? Nada será Como ustedes esperen Ya lo veían Un tiro que he hecho En todo partido Eso sí La posesión Como siempre Soy el gran dominador Pero de nada Me sirve Tocar y tocar Para nada Fue como el fútbol Club Barcelona Ahí está Pernia Vamos Se acaba el campo Chaval No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No me lo permiten Ahí va Raúl González Blanco Como te queremos Vuelvo Balón para Ronaldinho El control Donde la corta Pablo Ibañez No sabe dónde anda ese Me parece que estaba Con la premia Un equipo de mala muerte Seguro Ahí va Adriano El búfalo Y qué potencia No puedo tío Es que me acosan Un puto conozco No me lo permiten 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 Son malísimos Doy asco y pena Así que no cae que me lo pongáis En los comentarios Porque ya lo digo yo No estáis descubriendo América Un coca De rebote De rebote Ahí está Ronaldo El cazador 30 años de edad Señores y señores Tiene que ser de rebotillo Evidentemente ¿Qué coño ¿Qué coño es esto? No No puede ser ¿Cómo es posible? Ahí está Mi juego está muy rayado Eso de tenerlo Tirado por ahí De cualquier manera Y pasa lo que pasa Señores Hay que cuidar los juegos ¿Qué coño es lo que pasa? 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 ¿Qué coño es lo que pasa?